hola amigos de intervalo que tal contentísimos aquí esperando cada día más emociones en este tour de francia que nos deja siempre con la boca llena de buen gusto que bien la etapa de hoy estuvo realmente emocionante y tal como lo habíamos proyectado hoy la etapa cumplió con nuestra proyección la fuga se dio la captura a menos de 30 kilómetros se finiquitó y al final los equipos de los sprinters logran hacer su gran trabajo y demuestran el poder con que vienen hoy para el tour de francia de las cosas que nos trae hoy el día interesantes es la caída del señor jacob hudson que tiene siempre una mala racha en esto que llamamos las vueltas de tres semanas que salado que es no ha podido y ya es un atleta consolidado pero definitivamente tropieza con la piedra igual de la misma manera cada vez que enfrenta estas vueltas de tres días bueno amigos y tal como lo habíamos hablado la etapa de hoy era para sprints sí señores fue de dientes apretados de puño en la mano codazos de todo estuvo realmente emocionante el señor peter sagan se coloca en privilegio viene cerquísima de la meta y de pronto el señor mick tennyson hace la diablura del día le gana con un lanzamiento perfecto a la línea por una cuestión de dedos así como decir una mano cinco dedos y ya ahí estuvo liquidado el hombre sin embargo el señor peter sagan viene con un objetivo claro y es adquirir las siete veces seguidas la camisa verde y este señor ya hoy se le encaramó durante la etapa de la demuestra que es realmente lo que él necesita porque también ganó la etapa intermedia que había la meta intermedia la gana peter sagan así que señores el tapón final increíble el nick queda de primero el señor sagan queda de segundo y el señor kael evans queda de tercero así quedó la etapa y las clasificaciones generales se mueven de la siguiente manera en la clasificación de puntos el señor peter sagan asume liderazgo ya en la primera etapa en la montaña Jan Barnard asume liderazgo en los jóvenes Kaledwans es el que demuestra hoy con su sprint genial y asume entonces esa camisa de los jóvenes y el equipo ganador fue el Team Jumbo que toma el liderazgo ya en ese departamento con respecto a nosotros los latinos a los que nos corre la sangre del amazonas a los centroamericanos y a los latinoamericanos la situación quedó de la siguiente manera el mejor latino fue el argentino maximiano richense que queda en el puesto 30 el segundo mejor latino el señor nairo quintana en la posición 53 el tercer mejor latino el señor andrey amador de costa rica y el señor edgan bernard en el 81 el señor huerto urán queda en el 82 y 84 el señor sergio luís senao así quedan los latinos el día de hoy que emoción señores empieza a calentar el tema etapa número 2 con 27.5 kilómetros nos enfrentamos a la primera contrarreloj por equipos que marca una diferencia para todos sí señores contrarreloj extremadamente complicada y aquí es donde la cosa se pone difícil porque hay un grupo de equipos que son especialistas en las crono por equipos y que son la gran mayoría de los equipos de los sprinters y un grupo de estos equipos que son los que vienen por la general entonces hay una lucha por ese primer lugar entre los equipos que tienen el interés por la general y los que ya son equipos de sprinter que vienen a buscar figurar y que quieren obviamente llevarse esta etapa por equipos entonces el tema es el siguiente tenemos tres equipos muy grandes poderosos que quieren la general y de los cuales el que mejor rueda es el nejos ese tiene posibilidades de abrirle ventaja a los líderes directos en la montaña si señores ese equipo viene muy fuerte y va a hacer daño en la general probablemente diferencias esperadas hasta de 50 segundos y un mínimo de 20 segundos con respecto al muy starting al astana a los equipos que buscan estar figurando en la general ok así que así se va a comportar la crono por equipos dificultades si muchas dificilísima la carrera llena de esquinas quiebres y para los equipos es dificilísimo maniobrar entre tantas circunstancias incómodas geográficas así que ahí vamos a tener un esfuerzo muy grande en ese tema una cosa interesante que mucha gente duda o que no sabe es que el equipo ganador tiene la posibilidad de sumarle la diferencia al equipo que continúa o sea a su equipo rival para que ustedes me entiendan les voy a poner un ejemplo si el equipo ineos logra sacar una diferencia de 20 segundos se la va a tener con el equipo de Nairo Quintana, Lando, Abel, Valverde y todos los que lleguen al momento de la meta juntos ahí se va a hacer la diferencia entonces eso es lo que hace una crono por equipo abrir diferencias de forma colectiva pero afecta la clasificación individual directamente por eso es que tiene tanto peso y la preocupación de los equipos de hacerlo muy bien mañana así los dejamos listos jefes para mañana vernos aquí en intervalo donde estamos de amarillo en el famoso increíble tour de Francia que solo cosas buenas nos trae y amigos recuerden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para recibir nuestras notificaciones